1, 2, 3, ¡FIRE! Ok, amigos, esta vez vamos a hacer un pedido especial para todos mis amigos de YouTube Esto es para todos mis amigos de YouTube Es un especial de Dragon Ball Gugu Eso es lo que vamos a pintar aquí Vamos a hacer un pedido especial para Dragon Ball Gugu Esto es para todos mis amigos Es un pedido especial para mis amigos Eliott Rodríguez Simchón Esto es para todos mis amigos, esto es para ustedes Goku, y un saludo a mi amigo Eliott de Chile Ok, this is for you, es para ti amigo, ok Brian Botabel, my friend, a big shot to you, ok Manuel Martinez, Edinburgh, Texas, for you my friend Pablo Leiva, un saludo para ti amigo desde Acapulco, ok Ah no, perdón, de Acapulco, de Acapulco Yo aquí en Cancún, pues Ok, a big shot, otro más Saludos para mi amigo Daniel Maddaleno Rodríguez Y los de la escuela secundaria Federal Manuel Ávila Camacho de la Defensa Oaxaca Un saludo para ustedes amigos Pilas a todos los estudiantes allá Acuérdense, pilas, estudien, estudien, échenle ganas, eh No hay de otra Ya estamos aquí, hay que ponerse pilas amigos, ok Como el ejemplo del amigo Goku, ok Acuérdense, un gran guerrero Así, hay que ser unos guerreros aquí en el planeta Y ya después, pues ya será otra vida donde estiríamos, ok Bueno, ok So, Broma Venti, a big shot to you my friend Broma Venti, un saludo para ti Oh, JF, Fallas al Pizarro Un saludo para ti amigo, también Costa Rica, por cierto Saludos para mi amigo Rodrigo Ruiz Y su hija Chelsea, ok Un saludo para ustedes amigos, si Ánimo pues Luis Antonio Ramírez Rodolfo Bustamante Ibañez Mazatlán, Sinaloa Mazatlán, Sinaloa, wow This is, this is, step by step No, actually, this is going to be very important, ok Look, this is, I just made it I just draw it, ok It's, it's, it's another, another step, ok To paint, if you want to draw something If you really want it, just practice, draw and draw And you can, you can do it, believe me Ok, para dibujar amigos es un talento también Es otro paso, es esforzarse Si ustedes quieren dibujar algo, un perro, un círculo, una bola Bueno, observen bien y lo van a lograr, ok No es imposible si quieren dibujar Pero también se puede hacer muchas cosas Pueden copiar, pueden plasmar, pueden hacer de muchas maneras, ok Pero allá ustedes, ok So my friend, this is another tip for you, ok If you want to draw, a dragon ball, if you like, you can do it, ok If not, if you can also just print it and then you can just stick there, ok Or you can just copy, you know, make an stencil and you can do it too, ok In this time I did myself, I did draw it, ok I like to, but it takes a little bit more time to get that, ok So, just, if you like it, just make an stencil and you can make it easy, ok In this time I make an stencil actually Yo hice una stencil pero solo para la tapa, ok Just to put this open Esto es para la tapa nada más, hice la tapa para cuando lo pintemos, lo podemos tapar, ok Bueno, ya está todo So, ready my friend, so now let's paint, ok Vamos a pintarlo, ok Pausa Oh, pero no mencioné los colores, ¿verdad? No, ok Ok, I forgot to show you the colors The colors, this is what we're going to use, ok Red, orange, yellow, red, orange, yellow, black This color, and this one, and marron, ok And a metallic blue, ok And this is clear coat, transparent spray paint, ok Este es transparente, azul metálico, un amarillo, un marfil y un amarillo ocre Es marron, naranja y rojo, negro, brillantes, ok Todos los colores tienen que ser brillantes, no mates, ok amigos Porque no se pueden mezclar los colores, por eso es que luego se burbujea o se abre, ok Ok, my friend, this is a big tip for you The paint has to be, everyone's has to be gloss, ok Glossy, it's like bright, not matte, not matte, ok Alright, my friend, so that's the tip for you Oh It's windy, windy, hay mucho aire hoy Ok, so Vamos a pintar, so let's paint First, we need Wow, this is going to be taking, it's going to take a little bit more time than usual, ok Esto va a llevar un poquito más de tiempo que normal So primero vamos a pintar el cabello de negro, ok Para eso, yo voy a poner aquí pintura, ok So, let's paint It's going to be very easy, look Esto va a ser masa muy fácil Lo primero Ok, so here we go my friends Sorry, I had to speed this video It took me an hour and a half, so that's why, ok I did with a brush, everything this, as you see Ok, lo siento amigos, esta vez lo tuve que acelerar el video Pues esto me llevó una hora y media para pintarlo y terminarlo de esta manera Pero ustedes observen y aprendan Acuérdense que la mejor manera de aprender es observar, escanear lo que ven Y así es como se aprende aquí Ok amigos, bueno, espero que lo disfruten Y aquí vamos a seguir más dándole los detallitos así como este Lo van a ver We're gonna make Oh Ready? We need to We have I have this clear I mean this This liquid It's actually Clear coat, ok Este en realidad es transparente, lo che aquí It works like To clean your brush, ok To get clean Sirve, este transparente también sirve para que limpies tu pincel En vez de usar dinero, solventes y todas otras cosas más, ok Instead, if you're using acetona o thinner, this is good actually, ok Very good, just to wash your brush to keep clean, ok So now it's ready And then we can continue paint Podemos seguir continuando, ok So now it's time to paint the skin of this Dragon Ball, this Goku Vamos a ponerle orange and then white Ok Y este ocre In English Yellow ocre, ok Yellow ocre Esa es la Mario ocre Ok, so Let's put a little bit more And then orange And then white And then mix it So now we're gonna use The light one first, ok Oh, podemos empezar con la parte obscura So in that case, we need a little bit black And then we're gonna mix this orange A little bit here and a little bit white Ok, so We have that Tenemos la tonalidad We have that ton of this If you see, we just paint here with the brush And it's not difficult my friend You can just make it if you want, ok No es tan difícil amigos Con el pincel lo pueden hacer Es paso a paso Con calma Disfruten Esas combinaciones de colores se mezclan primero Y luego pues ya la van aplicando de esta manera Con pincel Con la punta y punta Y es como lo van logrando, ok So just make with this tip of the brush, my friend With the same color of the spray paint And you can make all these things possible Just like this, ok Remember Just be patient Scanning And that's how you learn, ok Recuerden que Solo escaneando Y así es como se aprende, ok Recuerden que no hay nada imposible para pintar Si lo quieren, solo es practicar Y listo Paso a paso Acuérdense que en el dibujo Una vez lo aprendí de un gran maestro cubano Que dijo Que el dibujo solo son formas Son partes que se van formando Y se hace una figura Y es así como se aprende A hacer una forma Y se va creando una imagen Ok amigos So remember One day I learned from a big master Of painting Paint Of painting, yes From Cuba This guy told me That there's no difficult to draw If you want it There's only forms To make that figure possible There's only forms Ok my friends So remember Start by one form And then you get another And then you get the circle And then you get the square And you get the nice cartoon Or whatever you want You portray Right Only if you really like it And also very important When you paint You have to love it What you make What you make What you paint I'm sorry Recuerden que cuando pinten Tienen que amar Tienen que gustar Les tiene que gustar mucho Lo que van a hacer Para que lo disfruten Para que esa pintura salga Como ustedes quieran Porque si lo hacen Nada más porque sí Pues no va a salir Porque no está a su concentración No está a su gusto No está el amor en ello Entonces es así Remember So then When you paint You have to love the thing What you make So then it's gonna be beautiful And there are also Very important things That there is mistakes And then Forgive yourself Give a chance To you To make another try Ok Recuerden Que en el arte En el dibujo Hay errores No hay perfección Y ustedes se tienen que aprender A perdonar Se tienen que aceptar Sus errores Y ir mejorando Poco a poco Para que eso salga adelante Hay que ser tolerante Hay que ser paciente Hay que aprender A caminar Paso a paso Disfrutar Cada paso Cada segundo Cada error Y aprender de ellos Para mejorar No desesperarse Una vez que te rindas Si realmente Eso es lo que quieres Lo vas a lograr Si no Puede ser como hobby O puede ser como un pasatiempo Puedes hacer otras cosas No hay problema Claro que So ok My friends This is almost finished We try We almost We just making Some little details Some little lines As you can see Ok So remember Just be patient Be patient And forgive yourself Your mistakes That's how you can learn That's how you can learn My friend Remember If you think You are not good At this Maybe You are good In something else So Everyone has something In this life To do Or to make Right So It's like It's like that We almost finished My friends So remember Just practice Practice And practice That's Make the master Ok Recuerden que Practica y practica Hace la maestría De cada trabajo Cualquier cosa que sea Todo depende De la Practica De la ejecución Que ustedes le den A lo que hacen Amigos Así Que Animo Fire All right So Just finish Finito Ok Lo acabo de terminar Amigos A ver que tal nos está quedando Bueno Llevo un poquito de tiempo Porque es todo a color Y es Hay que combinar los colores Y todo eso Bueno Con calma Ya ustedes Igual se puede crear el esténcil Pero bueno Eso es otra historia Esto todavía no Lo habíamos hecho Así que Vamos a hacer Quizás más adelante Pero ahorita es así Ok My friend This is Which is finished So This is Take more time Than normally Because it's Hand painted And it's With brush And everything Combining Combining Colors So That take more Time done With the stencil The stencil It's going to be Actively easier But we have to Make it Many stencils On here Because there are Too many colors That's right Ok My friend So thank you Very much In a few minutes We're going to Continue With the background Ok So let's Try this For a couple 10 15 minutes Ok Vamos a dejar Que seque Unos 15 minutos Y luego Seguimos Ok 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 My friends So now I'm just Ready Ok Listos amigos Ahora si Pilas Fire Let's Make it Ok Ok So Lo que yo quería decirles Is something like this Los I want to say something Ok This is something We just cover it Ok As you can see Look at I just made a stencil To cover all this Lo acabo de hacer una stencil Para tapar y no mancharlo Ok Así que Bueno Aquí está La vamos a tapar muy bien It's just like We're going to Be careful with the edges To make it beautiful Ok Para hacerlo Que salga bonito Así que Aquí la estuvimos haciendo Ya Armando Perfecto Ya está listo Ok So now What we're going to do In the background Ok I just got an idea It's going to be a surprise Esta va a ser una sorpresa Así que lo vamos a hacer de una vez Rápido Ok So Ready So Right here Yellow Pink Llama This is Neon Lemon And Grape And then Metallic blue This is azul mechanical Some more Ponle más Wow A little bit more Yellow And then White Oh no no That's going to be The black hole So Let's see Orange Again Some red What the heck Let's see Some green This is just Crazy colors So Let's see What happens Yes So Let's make the black hole And then Of course Let's put some Stars On one And then Of course Fire Woohoo No panic This is under control That's That's Fire There It's So let's paint it Let's paint it Okay See you Black Black and blue por acá como que hay una estrella star right there oh what the hell let's put some more vamos a poner más estrellas por allá ok so right there let's see oh vamos a ver qué pasa let's put a little more this pink vamos a poner un poquito más de pink and then of course yellow and then of course let's see white some stars vamos a poner unas estrellitas por acá porque esto está absorbiendo the black hole, el hoyo negro está absorbiendo por supuesto por acá ahí está got it ok so now let's make some planets vamos a poner unos planetas por acá this is very easy got some asabi estos están pan con vino orange black naranja y negro so let's put some white blanco you can use your hand too like this look or newspaper ok so let's put this extra let's put some red a little bit more shadow I got it let's put another planet let's put another planet right here this is going to be blue let's put light blue medium blue let's put metallic blue let's put some black so this one is going to be just texture and you got it and then of course fire ok so just fire you got it my friend just fire remember so let's make it and then there's another planet so now let's put some more planet of course vamos a poner más planetitas por acá and this is going to be just black ok right there es un planeta gris let's put some why not some green planet dark green and then black green and then let's make some texture ok so and let's put some white oh another texture ok so you got it so let's see wow so now remember just to seal the paint and then fire just a little bit ok you got it see pause it let's put ready so now let's put this plate to make the planet and then of course this little one for this one and then of course let's put some medium one this here and then of course this one oh we can put some spray can podemos poner también una lata de spray ahí está ok so now we just have that oh let's see so now it's time to paint all this background so let's see which colors ok i got it i just put some red black of course so there is the background ahí está ahí está ok just paint over oh remember when you paint it you are shaking ok recuerden cuando están pintando lo están quitando just you see you hear it lo pueden escuchar así nada más ok my friends remember that recuerden que están agitándolo y están pintando ok and don't breath no respiren cuando pinten o ponganse su mascara or use your mask ok so let's see orange and this one is going to be orange and red and then a little bit more a little bit more more orange sorry sometimes we need to make something more more and more and this this is the ring another galaxy is the ring another galaxy ok so right there oh por aquí hay una estrella and here is another star so right there in that case we need some whites and we need this palette knife y esta paleta de de se lo ponemos ahí está oh and we can also put some little stars look at ahí está just like así like that there is some another one ok oh there is some small ones just relax and enjoy ok right there my friends oh there is another one so oh maybe maybe there is another 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 alien coming oh como se llama otro el amigo de go freezer there is freezer coming fast from this space ok so that is freezer alright so oh wait a minute i need some more stars right there my friends got it so let's see what happened no let's make that let's make the goku brighter with the power we are going to put a goku with a lot of power like the fire ok so let's make it here bra 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 ok so ok so let's see a little bit more here and then shake it agite la pintura so remember ok ahi esta and then here is coming this goku ok viene escapando del agujero negro es la conexión que conecta al otro mundo this is like the connection from the earth so he is just coming i mean he just came to the earth going to somewhere ok va otra parte con el planeta amokusei ok aqui va ya oh wait a minute something more we need something more a little bit more ahi esta sas prah brah 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 sigсть wait a minute waiting a minute aqui hay otra brah 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 sas Alright So Let's see, let's put some more power Then first Right And then Got it Oh Let's see what happened Vamos a ver que paso Si, there is another planet And there is another Y ahi esta otro Y ahi hay otros planetas por aca Y entonces Por aqui Sucede Algo Black Si And then So Vamos a ver Que paso Aqui Let's see what happen here Oh we need something We need my pallet knife To take this And there is And there is cuckoo Oh I forget Let's sign it Always forgot Vamos a firmar la puerta Y ya esta lista Terminada la pintura Porfirio Porfirio Ok so Just finished my friend Thank you very much For all my friends From there From facebook That I just uploaded this video In a few minutes Ok I mean I mean I got it uploaded in this video Just tonight Ok So this is for you For all of you Para todos ustedes amigos Los voy a subir ahorita Bueno pero quiero mencionar ahorita Los que están presentes Acá mismo 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 Que comentaron en el video Que me dieron el power La energía Que ahorita mismo Necesitaba Miss Jr Jesús Omar Zúñiga Sonia Vásquez Aaron Orozco Raúl Cavazos Olvera Luis Flores Vientos Carnal Dice ok Just Jason Schwinner Wow Difficult Luca Magnaco Chris Jessica Hernández Lucino Giancarlo Cacet Cado Si Ok amigo Thank you Gracias Amigo Luis Crespo Moreno Juan José I'm sorry Javier Adriano Lozano William Ezequiel Vázquez Aviles Ok Amigo Nerto Octavum Elon Mestillas Ivana Pereira Wolovich Adrián Salazar Wow Jim Bermúdez Julius Julius A Dan Francis Justin Giofredo Giofredo Wow Julius Joshua Oh Porfirio Jiménez It's me Sorry Oh And Reggie Kat Tom Tabor Daniel Schultz Carlos Barranco Andrew Tham And Don Mueca Tim Blah 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 Ok My friend Thank you Very much Eso es todo Oh habilites Gracias.